Tom Hardy es un bombón y no hay forma de que me puedan hacer cambiar de opinión. Este actor inglés ha retratado en la pantalla a villanos como Bane, Al Capone, Brunson e incluso el antihéroe Venom. Y aunque muchos actores tienden a evitar interpretar continuamente a los malos en Hollywood, Hardy siempre ha creído que los villanos son los más divertidos de interpretar. Tal vez se deba a que su propio pasado está lleno de enfrentamientos con la ley, sin mencionar sus problemas de abuso de sustancias que amenazaban con acabar con su vida antes de siquiera tener la oportunidad de demostrar su valía como uno de los mejores actores de la actualidad. Así es, mucho antes de que Tom Hardy luchara con un sembionte alienígena, su mayor batalla fue contra él mismo. Y si quieren conocer la historia de este hombre quédense conmigo. Mi nombre es Ailet y los veré después de la intro. Edward Thomas Hardy nació el 15 de septiembre de 1977 en Hammersmith, Londres, Inglaterra. Tom es hijo único, su madre Anne era artista y su padre Edward era escritor de comedia y novelista. Y no sé si lo intuyen por su personalidad de adulto pero déjenme decirles que Tom Hardy era un niño muy hiperactivo que siempre se metía en un montón de problemas. Fue enviado a un internado pero no era exactamente un estudiante modelo, de hecho fue expulsado de la escuela después de que lo atraparan robando uniformes deportivos del vestidor de la escuela. Esto sucedió cuando tenía solo 13 años y después de ser expulsado Tom comenzó a beber. Sí, a los 13 años empezó a beber. En poco tiempo estaba metido en más problemas que nunca y estos llegaron a un punto culminante cuando robó un Mercedes y se fue de paseo con un amigo. Cuando finalmente fueron detenidos por la policía las cosas fueron de mal en peor cuando las autoridades se dieron cuenta de que Hardy tenía una pistola. Si el amigo de Tom no hubiera sido el hijo de un diplomático las cosas podrían haber ido de manera muy diferente en su vida y en su carrera desde ese momento en adelante. Si bien Hardy continuaría luchando contra sus demonios de adicción a las drogas y el alcohol a lo largo de su adolescencia y en su vida adulta, esto nunca lo detendría para perseguir su pasión por la actuación. Después de pasar algún tiempo en Richmond Drama School, Hardy se trasladaría al prestigioso Drama Center London, que tiene la reputación de ser una escuela de actuación muy diferente. ¿Qué tan diferente se estarán preguntando? Bueno hablando con IGN en 2002 sobre la reputación que tiene la escuela Hardy les dijo el centro probablemente es famoso por ser infame porque educa sobre el terror y el terror en realidad es sobre la honestidad. Cuando otras escuelas estarían haciendo más o menos 30 horas nosotros estábamos haciendo 60. Mientras asistía al centro Hardy fue entrenado personalmente por Christopher Fitz, el hombre que también fue maestro de Anthony Hopkins cuando era estudiante ahí y en quien Hopkins basó vagamente muchos de sus manierismos para Hannibal Lecter. A pesar de que finalmente había encontrado un lugar casi tan excéntrico como él en donde además se sentía cómodo y estaba aprendiendo un montón, Hardy no pasaría tanto tiempo en el centro antes de abandonar los estudios porque sucedieron una serie de eventos que ayudarían a lanzar su carrera como actor. En 1998 Tom participó en un concurso de modelos en el programa matutino británico The Big Breakfast. Este en realidad terminaría haciendo su debut en pantalla y Hardy no sólo ganó la competencia sino que también nos habló de su admiración por Gary Oldman. Después de haberse ganado un contrato de modelo Hardy consideró un montón de posibilidades profesionales diferentes. La más extraña de las que siguió es definitivamente esa vez en 1999 cuando lanzó su primer y único álbum de rap. Sí, escucharon bien, no estoy inventando esto, Tom Hardy rapeaba. Fue un rapero nivel lanzó un mixtape titulado Falling on your Arse, un proyecto que grabó con su amigo Edward Tracy bajo el nombre de Tommy Number One y Eddie Too Tall. Y sí, por si se lo estaban preguntando, Tom no está muy orgulloso de esta fase en su vida, ni del álbum porque ha admitido que en verdad no era muy bueno. Pero pues yo digo que no hay nada de malo ni de a qué avergonzarse. No es ni el primero ni el último en creer que una carrera como rapero realmente puede funcionar. Dado que su carrera de rap aparentemente estaba muerta desde que empezó y como realmente nunca tuvo ningún interés en el modelaje, Hardy se mantuvo firme en la actuación. Pero poco después de comenzar su carrera en el centro se salió cuando le ofrecieron un pequeño papel en la miniserie de la Segunda Guerra Mundial producida por Steven Spielberg, Band of Brothers. Ese mismo año también aparecería en un pequeño papel en Black Hawk Down de Ridley Scott antes de conseguir el papel como el villano principal en la película Star Trek Nemesis, donde interpretó a un clon malvado de Jean-Luc Picard. Este llegaría a ser un periodo crucial en la vida del joven actor porque fue después de este papel que las adicciones de Hardy realmente lo superaron. En este punto Hardy se había vuelto adicto al crack y la droga estaba causando estragos en su vida. No sólo sería la razón por la que su primer matrimonio terminaría en divorcio sino que también comenzó a desmayarse y despertarse en lugares extraños. Una vez le dijo a Men's Health, en un blackout podría terminar en cualquier lugar, podría despertarme en algún lugar al otro lado de Londres o en otro país. O en la cama con alguien que no conocía, sin saber cómo llegué ahí, sangrando. Todo esto suena espantoso y más si te pasa muy seguido. Imagínense qué pavor despertar en otro país al lado de alguien que no conoces y sangrando. O sea, sí da miedo, pero no fue hasta que tuvo un colapso provocado por el crack en una concurrida calle de Londres que Hardy finalmente decidió ingresar a rehabilitación y cambiar su vida. En 2003 Hardy se registró en una clínica y le contó a Men's Health sobre cuál era su mentalidad en ese momento. No quería que nadie supiera que estaba fuera de control pero no podía ocultarlo. Entré pensando que me quedaría un poco hasta que pudiera salir a beber y que la gente me perdonara. Pero hice mis 28 días y después de escuchar a personas que habían pasado por circunstancias similares, me di cuenta de que tenía un problema. Con su vida nuevamente encarrilada, Hardy tuvo que ponerse a trabajar para restablecerse en una industria donde su reputación había comenzado a seguirlo. Durante los años siguientes pasó mucho tiempo en el escenario trabajando con su padre en proyectos como Blue on Blue y también apareció en la película Stuart Alive Backwards, que le valió una nominación a Mejor Actor por parte de la Academia Británica de Cine y Televisión. Luego protagonizó películas que reactivarían su carrera cinematográfica. Primero consiguió su primer papel importante en el cine interpretando al guapo Bob en Rock'n'Rolla de Guy Ritchie y luego siguió con su fascinante interpretación de Charles Bronson, el preso y criminal más violento e infame de Gran Bretaña. Y esta es una historia de la vida real, eh? La actuación de Hardy en esta película fue una chulada, de verdad se lució y eso tuvo a Hollywood golpeando su puerta una vez más. Después de eso, Hardy protagonizaría proyectos como Tinker Taylor Soldier Spy, donde finalmente podría actuar con su ídolo más grande Gary Oldman. Gary Oldman es mi héroe, eso es todo. También protagonizaría películas como Warrior y This Means War, pero fueron sus colaboraciones con el cineasta Christopher Nolan en Inception, The Dark Knight Rises y Dunkirk lo que ayudaría a convertir a Hardy en un hombre conocido y familiar. Después de estos monstruos de taquilla, la carrera de Hardy en Hollywood se solidificó. En 2014 se casaría con la actriz inglesa Charlotte Riley y posteriormente tendrían dos hijos juntos. Luego, en 2015 Hardy no solo protagonizó una de las películas más populares del año Mad Max, Furry Road, sino que también se encontró nominado a su primer Oscar frente a Leonardo DiCaprio en The Revenant. Más recientemente Hardy se ha vuelto a unir con su padre para co-crear la serie de televisión Taboo en FX y también lanzó su propia franquicia como el personaje principal de la serie de películas Venom. En cuanto al resto de la historia de Tom Hardy, bueno, creo que lo guardaremos para otro momento y otro video. Después de todo esto es antes de que fueran famosos. Espero que el video les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben que me lo pueden hacer saber dándole mucho amor al video, compartiéndolo y todas esas cosas cool que nos ayudan un montón. Si quieren también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales oficiales, en mis redes sociales personales y también díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hablo en los próximos videos. Por lo pronto yo me despido pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos veremos en otro video. Bye! 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 Bye!